Hola que tal amigas y amigos, por acá comenzando entonces los diarios Heart de Karamya una de las peticiones que me han realizado por el canal, por los comentarios bastante me han hecho esta petición y espero bueno llevarle todas las peticiones pronto al canal, poco a poco, a medida de las posibilidades vamos subiendo cada uno de estos videos y bien que les sea de utilidad, agrega muchísimo y bueno seguimos motivados entonces, sigan compartiendo la información para que llegue a más personas y puedan disfrutar entonces de este contenido y bueno con el estilo, con este estilo del emperador JL III por acá las cosas que necesitamos para hacer los diarios Heart, la dinámica va a ser ya como la he practicado en algunos diarios algunas cosas se las dejo en la descripción, los videos, los enlaces para que revisen si algo les falta sería bueno chequear antes de hacer los diarios, revisar bien allí pueden ver los enlaces si ya han hecho pues lo que ahí dice estamos listos, si no han hecho alguno de los videos, no han visto alguno de mis videos les recomiendo pausan este y vean ese que les hace falta y así pues están más al día con lo que hay que hacer para este video de las cosas que necesitamos en temas de skills serían si en the combat o si tiene layer a 99 también 53 en agility, 53 cooking, 59 magic, 52 en meaning, 42 en rango, serían 44 en runecraft bien, 50 en slayer, 40 en smiting, 50 en strange, 50 en tibing y 34 good cutting bien, por acá serían temas de quest, tendría que tener take one eye trio y ya bueno iniciada la de legend quest todas esas quests están en el canal, toda esa información se la dejo allí con los enlaces para que la puedan revisar y bueno los ítems que vamos a necesitar también podemos buscar este de nombre only grab aquí lo pueden observar y también se lo dejo en la descripción una piorescense sería un talismán de estos de nature el nature tiara o si quieren ir hacia el altar nature pueden hacerlo también por el abismo como prefieran nos llevamos unos cuantos coins yo llevo así, pueden llevar lo de pagar allá para entrar a una de las dunes y una de las cuevas son 875 coins bien, yo llevo 10k y bueno también sería una de estas, la de rau carambua esto es para cocinarla allá en el lugar yo me compré cuatro por si acaso, no se sabe el que queme y bueno es muy de mala que queme las cuatro nos llevamos también un axe una, lo que es un machete, el que tengan un pico, el que tengan también de estas lockpick lleven dos por si acaso les recomiendo llevar las dos no, no, quien quita que cometamos un error y ya que estemos allá bien lejos tengamos que salir a buscar otra llevamos dos y ya igual les voy a dar unos tips igual en legend quest les explique como usarlo, pero si no lo viste conmigo igual les explico por acá sería el midgrapple y nos llevamos una crossbow bien, con esto además la voy a usar también para una de las kills que voy a realizar igual la voy a visitar también un banco para buscar mejor ropa de armadura nos llevamos también este anti dragon shield un anti fire pueden llevar slash tender también, como sea unas stamina poison excelente, allí pues para que nos rinde ese run algo de comida igual para la batalla que voy a hacer al final les voy a voy a cambiar un poco el inventario para ir un poco más preparado voy a llevarme también esta arma de melee y bueno transporte hacia voy a usar Ardon también cambié la casa hacia Karamja hacia lo que es Brinhaven para que tener lo que son los teleport house lo voy a usar con spell y de esa manera pues ya ya estaría listo me llevo también un amo de su glory esto tal vez me pueda ayudar en alguno de los momentos y ya con eso chicos creo que estamos listos para comenzar así que bueno vamos a poner la cámara por acá hacia el norte para estar listos entonces y nos vamos bien, por acá sería usar vamos a buscar lo que sería una dream stuff esto es la cosa que me hizo falta y nos vamos entonces para los Pyring bien, buscamos por acá vamos a buscar el código CKR equipamos para hacer aquí la configuración CKR de aquí nos vamos hacia el altar que queda hacia el lado noreste equipamos la tiara o si quieren usar el talismán ustedes prefieran y aquí llegamos con la tiara puesta o usen el talismán allí en el altar pasamos llegamos por acá y simplemente darle craft aquí para que se transforme ya con eso tendríamos una tarea resuelta desde aquí bueno vamos hacia Ardon pudiese ser llegamos aquí a Ardon y nos vamos hacia el puerto vamos a ver por acá vamos hacia Brinhaven de aquí vamos un poco hacia el sur esto es para buscar la ida hacia Chilovillá llegamos a este lugar y bueno vamos a buscar aquí al Master Slayer poco hacia el este aquí subimos la escalera aquí vemos el símbolo de Fishing aquí conseguimos a Duradel y lo que debemos hacer con él es simplemente darle aquí la opción Asignar Tarea para eso deben tener los 100 de Combat y ya con eso estaríamos listos a mí no me va a asignar porque ya tengo una tarea asignada o sea que estamos listos con esta y bueno vamos a continuar buscando entonces por acá ir hacia la jungla así que bueno vamos a bajar vamos un poco hacia el sur vamos buscando aquí la puerta ok salimos aquí no hay que batallar con nada bien aquí podemos equipar el Axe podría ser aquí me permiten voltear la cámara para poderles explicar el detalle de acá paramos aquí pasamos continuamos hacia el frente cuando lleguemos a este lugar volteo la cámara para buscar este sitio y pasar ya estando de este lado pasamos y bueno chicos estamos listos nos vamos hacia el lado oeste y por aquí vamos a conseguir como unas palmas hay unas que tienen la opción de que le dice como tomar algo por ejemplo aquí hay una palma pero no me da opción ok por acá seguimos buscando aquí hay otra fíjese que aquí me dice me da opción de tomar entonces lo que hago es empujar para que caiga caiga aquí una pal la tomo ok la tomo y con esto haría entonces la tarea pero te debo tomar cinco de estas así que lo que le recomiendo es buscan pueden buscar aquí y consiguen las cinco o simplemente la sueltan y la toman así hasta que se cumpla la actividad bien y ya de esta manera cumplirían ustedes la actividad y ya estaríamos listos con esto las cinco veces cuando ya le aparezca por acá que tienen la actividad resuelta es porque han culminado aquí le voy a explicar cómo se hace esto para los que no sepan vamos a sacar aquí la kill de de estos only beer suelta por acá lo que es la carne y la unimos con la hoja y así quedaría nada más falta es cocinar para que nos quede de esta manera bien vamos a continuar hacia el lado oeste vamos a ir buscando si recuerdan la quest de legend quest vamos a encontrar estas rocas que están por acá y vamos a darle a inspeccionar o revisar search veamos que sí y aquí pues baja ahora continuamos hacia el lado este pasamos aquí esta estrella y aquí en lo que es el bookcase vamos a darle revisar veamos que sí y vemos cómo pasa por la parte de atrás llega al otro lado y de ahí continuamos hacia el este llegamos a esta puerta permítame voltear la cámara nuevamente bien aquí lo que hacemos es usar el lockpick en el lugar vamos a estar atentos con el chat a ver si falla o no así con cuidado bien ahora si aquí no me dio la opción lo que sería clic ya si yo le doy yo continúo puedo perder el lockpick voy a continuar y ahora si me dice clic si esta opción no me sale entonces yo le doy clic al suelo y de esa manera no pierdo el lockpick si le sale ya clic porque estamos listos entonces simplemente continuamos el diálogo y ya paso por acá aquí vamos a picar por cada vez que falle nos va a bajar los niveles en meaning ok vamos bien el siguiente obstáculo y pasamos este es más sencillo porque este es de fuerza digamos que si para pasar y listo ahí pasamos y ahora lo que vamos a hacer es de estos de a wink vamos a conseguir la kill de cualquiera de ellos así que bueno chicos aquí simplemente es sacar la kill eso es todo bien y con esto deberíamos estar cumpliendo otra de las actividades ya con esto terminado vamos entonces a buscar por acá nos vamos a la opción que dice esta hard fight pit vamos a darle aquí teleport aquí le decimos que no porque no queremos cambiar de mundo bien llegamos por acá este sería el mini game ok vamos a poner por acá la cámara así para que la podamos encontrar aquí aquí lo que les voy a recomendar es lo siguiente yo ya la cumplí a mí me ayudó uno de los compañeros de nombre de trian y bueno ya tengo la tarea culminada lo que deben hacer es venir con un compañero y eso es todo pasan por acá esta es la opción del mundo 362 en dado caso ustedes quieren pasar para ese mundo y aquí sería la sala de espera lo que aquí deben hacer es con un compañero vienen pasan de este lugar esperan el momento y simplemente sacan la kill si el compañero no ha cumplido esta misión o esta tarea entonces vuelven a entrar y que el compañero haga la kill también así los dos culminan la actividad aquí simplemente es quedar campeón de este lugar una vez y con eso ya cumplirían salen con la calaquita con el skull de color rojo y eso es lo que indica que ganaron la actividad salen aquí vuelven a entrar y que el compañero haga la kill también al conseguir la kill consiguen ese skull de color rojo es porque han sido victoriosos en el minigame y con eso cumplirían la actividad ok ya con eso queda bastante explicado si quieren pasar al mundo 362 no quieren llamar a un compañero quieren entrar allí también lo pueden hacer si quieren que les explique un poco más de este minigame también me lo dejan en los comentarios les explico un poco más de eso pero es en esencia eso entrar hacer tipo pvp y el último hombre en pie es el ganador bien más sencillo buscamos un compañero y cumplimos la actividad nos vamos hacia el lado este aquí tenemos el banco y aquí está la entrada para conseguir la fight cap y eso también se lo dejo en la descripción les dejo ahí el video de la fight cap lo que deben hacer en este lugar es entrar y llegar hasta la oleada 31 hasta la web 31 para hacer la kill del mago el primer mago que salen lo logran si no quieren sacar la fight cap salen ya con la actividad cumplida bien recuerden el mago de la oleada 31 y con eso resuelven la actividad y pues si sacan la fight cap de una vez pues mucho mejor entonces por acá vamos a usar vamos a poder usar esto aunque si le damos aquí lo que es la raucarambua le damos usar en este lugar para que se cocine aquí me van a aparecer dos opciones le voy a dar la segunda bien y al quedar así ya de color blanco es porque está listo ya culminamos la actividad se me quemó una y de la misma manera usan aquí el lo que es el omelie en el mismo lugar también para cocinarlo a ver como nos queda nos quedó bien y bueno lo comemos eso es todo al comerlo cumplimos la otra actividad y ya estaríamos listos vamos hacia el este ok tengo la cámara bien buscamos por acá la entrada vamos a salir nada más corrí hacia el este salimos salgo por acá hacia el volcán y aquí voy hacia el sur un poco hacia el este para conseguir por acá un paso de agility este vamos a equipar el mid-grade y vamos a equipar el crossbow y vamos a apuntar aquí a este strong tree aquí simplemente esperamos él sabe lo que tiene que hacer y ya con eso a mí me aparece que terminé pero aún falta algunas cositas por explicar ok desde aquí vamos a buscar sería un banco para equiparnos lo que es la armadura que nos faltan podemos usar ya listo para la última parte la última actividad del diario entonces opté por range ustedes deciden si quieren ir a melee también no hay problema quieren ir a magia también se llevan antifire el shield y bueno yo opté por rango me llevo algo de comida extiende antifire o cualquier antifire también una axe me llevo por acá serían algunos coins lleven 875 mil coins para que le sobren envueltos ok cambié la casa ya les había dicho la cambié para brinhaven busquen cualquier forma de llegar a brinhaven yo lo voy a usar con spell y ya con esto chicos creo que estamos listos aquí les muestro lo que llevo y nos vamos entonces para brinhaven desde aquí pues vamos a buscar la dungeon que está por acá abajo muy bien voy bajando y le doy por acá click a la puerta el personaje me va a detener le pago 875 coins y paso eso es todo si no han traído el axe no van a poder pasar por acá aquí vamos a conseguir donde vamos a usar el axe no vamos a pasar entonces continuamos seguimos hacia el lado oeste aquí conseguimos unos obstáculos vamos a saltarlos continuamos continuamos hacia el sur lo que vamos a hacer vamos a hacer seguimos buscando el lado oeste aquí conseguimos otro obstáculo le damos simplemente shop pasamos seguimos hacia el lado oeste conseguimos los black daemons continuamos hacia el lado oeste ok aquí me va a tomar el extended una poción de rango se me ayuda y aquí bueno voy a voltear la cámara para que puedan observar cualquiera de estos personajes el que ustedes deseen le vamos a sacar la kill eso es todo lo que vamos a hacer aquí no deberían tener problemas si usan el extended y usan el shield sacamos la kill y ya con eso terminamos chicos bien ya casi aquí aquí bueno pueden sacar estos son los iron dragon pueden sacar los steel o pueden sacar los bronce lo único que debe hacer aquí dentro no hay problema al sacar la kill culminamos con todos los diarios y bueno y recuerde que ahí en la descripción le dejo todo lo que necesitan para hacer cada una de las actividades al culminar aquí con la kill ya terminamos y bueno vamos a buscar de nuevo hacia brinjaven desde aquí volteo la cámara hacia el norte así para que no se me pierdan nos vamos hacia el lado este donde está la jiliti arena aquí conseguimos a este personaje a jackie hablamos con este pirata para contarle que ya culminamos con todas las actividades simplemente pasamos el diálogo ok aquí le damos la opción 4 paso el diálogo y eso es todo chicos aquí obtenemos ya serían los karamja globes de nivel 3 y una lámpara ok ya le doy todas las especificaciones de lo que son las recompensas aquí con este lo que serían los guantes vamos a tener de manera ilimitada transporte hacia las minas de Shilovillaj además también el acceso a esa mina en Shilovillaj y tendríamos esta lámpara que nos da 10.000 de experiencia en cualquier actividad que esté o cualquier habilidad perdón que esté por encima de nivel 40 ya con eso chicos hemos culminado podemos ver el teleporo hacia donde nos deja hacia la mina de gemas bien llegamos por acá y aquí pues ya estaríamos trabajando con otro tipo de métodos ustedes me dicen si quieren que les explique de qué trata esto qué podemos hacer y bueno también aquí podemos tenerlo como una forma de llegar más rápido hacia Shilovillaj salimos por acá esta escalera antes no la veíamos ahora sí la tenemos y tenemos acceso a ella así que bueno chicos si les ha gustado recuerden entonces ahí pues dejarme ese like y también los comentarios que deseen las cosas que quieran que le agregue al canal todo lo que sea positivo será bien recibido comparto la información para que llegue más personas suscríbanse muy importante para que lo que es la comunidad del canal siga creciendo también pues para que youtube nos siga tomando en cuenta y nos siga llevando a más personas la campanita así le notifica cuando le llegue la información cuando les publico un nuevo video y ya con esto chicos será hasta la próxima chao 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 chao